Noticias Capital está en Popayán, lugar en el que las organizaciones sociales y campesinas se reúnen en una audiencia pública para denunciar los impactos negativos de la locomotora mineroenergética. Denuncian cómo títulos mineros son otorgados a multinacionales y a empresas de forma indiscriminada, sin hacer la consulta previa. Pablo Bastidas desde el departamento del Cauca, buena tarde. Comadira, televidentes, muy buenas tardes y nos encontramos a esta hora en el departamento del Cauca, donde se realiza precisamente una audiencia pública en contra de la locomotora mineroenergética. Nos encontramos a esta hora con uno de los líderes campesinos e indígenas. Bienvenido a Noticias Capital. ¿Y qué podemos decir acerca de esta audiencia que ustedes están realizando el día de hoy? No, lo que podemos decir hoy es primero que nos hemos encontrado aquí los diferentes sectores del Cauca, de organizaciones sociales, indígenas y populares, con el fin de dar a conocer y visibilizar las problemáticas y las afectaciones que vienen ocasionando la parte del desarrollo de las políticas mineroenergéticas, sobre todo las concesiones en espacios territoriales, donde nosotros consideramos que son los espacios de vida, donde está el agua, la comida, el ambiente y toda esa parte. Entonces, consideramos que es un encuentro de llamamiento no solamente para el Cauca, sino también para la sociedad colombiana, porque el tema del agua, los recursos y todos estos medios de vida hoy están totalmente siendo en vía de extinción. ¿Precisamente el tema de las consultas previas? Ustedes también denuncian que el gobierno nacional no ha realizado estas consultas para con las comunidades. Para nada. Sabemos y tenemos claro que las instituciones de gobierno de Estado deben cumplir unas políticas, unas leyes, unas decisiones de gobierno, de normas que deben hacer las consultas previas para los sectores campesinos, indígenas, para todo proyecto que se vaya a desarrollar en los territorios, pero hasta ahora lo que sabemos es que hay una cantidad de concesiones las cuales no han sido consultadas. Muchísimas gracias. A esta hora pues el senador Iván Cepeda, también el senador Castilla, se encuentran en esta audiencia. Nos encontramos a esta hora con un periodista, con un colega que precisamente por haber denunciado la explotación minera del oro acá en esta región, pues fue amenazado. Edison Bolaños, diario El Espectador, bienvenido a Noticias Capital, y de qué se trataron estas denuncias que le hicieron, pues por precisamente poner en evidencia la explotación minera. Buenos días para todos los televidentes. Bueno, pues básicamente lo que estamos diciendo en esta serie de artículos periodísticos que se han publicado, que se publicarán en los próximos días, es que el Estado de alguna manera ha fracasado con la política mineroenergética y ha fracasado porque prendió la locomotora y la locomotora está llevando la peor basura de los territorios y es el oro ilegal. Estamos diciendo que en Cauca, en la última década, se han extraído 18 toneladas de oro, de los cuales apenas hay hasta junio de este año 13 títulos legales, de ellos en etapa de explotación menos de 8. Eso es desproporcional para lo que han legalizado los ilegales a través de la Agencia Nacional de Minería. Lo que estamos diciendo es que estas entidades estatales han acolitado la minería ilegal que hoy acaba con el medio ambiente en territorio del departamento del Cauca y de todo el país. Muchísimas gracias, Edison. Pues esta es la información que nosotros registramos a esta hora del departamento del Cauca, donde organizaciones sociales sientan su voz de protesta contra la locomotora mineroenergética. Esta es la información, Pablo Bastidas, Noticias Capital.